Seguimos en Dato Universitario y ahora vamos a seguir hablando de esta defensa que se está realizando de todas las universidades públicas del país por la educación gratuita de calidad, de excelencia que tiene cada una de las casas de turismo. Y esto en respuesta a los cuestionamientos que ha venido recibiendo por parte de algún candidato a presidente respecto de la gratuidad de la educación, de que hay que hacerla privada, de que la manejen los privados. La promesa de que se van a sacar los subsidios estatales. Por eso la movilidad que ha generado siempre la educación gratuita y de calidad, genera una especie de defensa por parte de importantes autoridades universitarias. Ya lo han hecho en otras facultades, ya lo hizo el Consejo Superior, sumamos ahora la Facultad de Psicología. Hola, muy buen día. Aquí estamos con Alejandro Rossi, Vicedecana de esta Facultad de Psicología, y queremos transmitirles este mensaje. Desde que hemos asumido esta gestión, nos hemos propuesto trabajar con errores, con aciertos, para mejorar la calidad académica de nuestra Facultad, promoviendo una verdadera inclusión, escuchando y respetando todas las voces que habitan esta Casa de Altos Estudios. Hoy, nuestro país y nuestra Facultad están atravesando un contexto adverso, y eso nos pone en alerta. Queremos firmemente que el diálogo y el intercambio de ideas son las herramientas fundamentales para seguir construyendo la Facultad, la universidad y el país que queremos, que nos merecemos y que soñamos. En este sentido, pronto habilitaremos distintas instancias que promuevan el debate y el diálogo que nos van a permitir posicionarnos ante los desafíos que van a venir. Nuestro horizonte es claro. Queremos que la universidad siga siendo libre, gratuita, pública, laica e inclusiva. Invitamos a toda la comunidad a sumarse a recorrer este camino y a trabajar juntos para lograr los objetivos que nos hemos propuesto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.